Cuando él decía que andaban los seguidores del rey, los empleados del rey, a todas las inmediaciones de Belén, y donde quiera que encontraba un niño, le clavaban la espada. El rey Herodes, en verdad, era un gran psicópata. Un psicópata es una persona que siente un desprecio terrible por la vida. Esa actuación del rey Herodes en contra de los judíos a mí me marcó para siempre. Pero más luego, más luego, conozco la historia de Hitler. Que Hitler, en nombre de ese nacionalismo, ese ultranacionalismo, comenzó a matar judíos. Y mató millones de judíos. Pura y simplemente porque Hitler se creía más nacionalista que todo el mundo. Pero además de eso, él entendía que los alemanes tenían una raza superior. Y por ser una raza superior, todo el mundo tenía que ser como los alemanes. Hitler era otro psicópata. Era otro psicópata que también sentía un desprecio terrible por la vida humana. Fíjense cómo se produjo ese holocausto. Y este señor no tuvo en ningún momento la piedad ni la sensibilidad de pensar en un momento y detener esa tragedia. ¿Por qué? Porque es que el psicópata no tiene sensibilidad ni tiene piedad. Porque parece ser que son seres de otro mundo y es como una especie de maldición que el mismo demonio, para hacerle la maldad a Dios, nos la manda a Dios. Hitler era un psicópata. El año pasado murió Charles Mason. Charles Mason. Charles Mason en 1969 entró a la casa de una actriz muy bonita de ella llamada Charm Tate. No sé si usted ha leído de ella, de Charm Tate. Ahí Charm Mason mató sin piedad. Mató a siete personas. Esos cadáveres resultaron despedazados. Charles Mason también era otro psicópata. que murió finalmente el año pasado y por desgracia nadie pudo reclamar su cadáver y el Estado tuvo que incurrir en el gasto de enterrarlo. Yo le menciono a toda esa gente porque al ver esto, a veces yo me pregunto si compararlo a usted con Herodes, si compararlo a usted con Hitler, si compararlo a usted con Charlie Mason o al contrario, si comparara a Hitler, a Charlie Mason y a Herodes con usted. Ese es el gran dilema que yo tengo. Porque en materia de psicopatía, yo digo, por lo menos aquellos no tenían esa proximidad afectiva con sus víctimas y aquellos actuaron imbuidos por una razón. Herodes lo hizo por asunto político, Adolfo Hitler por ese complejo de superioridad y Charlie Mason porque venía de una familia y su vida desde su nacimiento fue una tragedia. Una madre drogadicta, una madre cometiendo delito y él corrió por todos los Estados Unidos y finalmente no salía de la cárcel, finalmente murió en la cárcel. Miren, yo estaba mirando estas imágenes y yo me preguntaba ¿qué puede sentir un ser humano cuando con una persona que uno duerme, que uno interactúa, que abraza a uno, que uno la abraza? Entonces, uno de manera fría agarra un cuchillo y le da una puñalada por el cuello vuelve y le da otra puñalada otra puñalada otra puñalada otra puñalada seis puñaladas siete puñaladas y ese ser humano nataleando por no morirse con ese dolor intebrantable y fíjese que el dolor de esa madre no era tan un dolor físico tan grande porque el gran dolor de ella él sabe dónde estaba en ese dolor en ese dolor que sienten las madres cuando ven que se van y van a dejar a los hijos porque ningún dolor físico supera ese dolor y yo me pregunto ¿y qué usted sentía mientras usted apuñalaba a ese ser querido y esa señora llorando y esa sangre saliendo? ¿qué usted sintió cuando usted sabía que la dejaba de sangrarse ahí? su compañera su compañera ¿qué usted sentía, señor? ¿usted sentía? para sentir hay que tener alma y hay que tener corazón y yo le pregunto ¿usted cree que usted tiene alma y usted cree que tiene corazón? ¿usted cree, señor, que usted es un ser humano? ¿y qué usted sentía cuando usted manda a la niña de 10 años al colmado y se queda con esa niña de 6 años inocente, ingenua ¿qué cree que está con su padre? ¿qué cree que está con su padre? porque lo más seguro es que ella le llamara papá a usted entonces usted se acerca a ella le mansilla su inocencia y luego la aprieta por el cuello y ella me imagino ella se preguntaba ¿pero qué yo he hecho para que me castiguen? y usted apretándole el cuello apretándole el cuello apretándole el cuello ¿qué usted sintió, señor? ¿qué usted sintió? y cuando regresó la niña del colmado me me mandaron este video ahorita me mandaron este video muestre a él mire ese video que está ahí usted la recuerda a ella esa niña cantaba cantaba porque estaba practicando canto como todos los niños que tienen su sueño esa niña soñaba con ser artista ella cantaba y hay que ver este video como ella se desplaza de un lugar a otro y cantaba y y le preguntaba a los hermanitos que estaban ahí cómo lo estaba haciendo y lo orgullosa que estaba ella delante de su mamá y de sus hermanitos porque ya se creía un artista entonces usted la manda al colmado regresa abusa de ella y comienza entonces a apertarle el cuello una y otra vez dos veces tres veces hasta que la niña termine exhausta y usted no se ruboriza me gustaría saber qué usted sentía señor cuando eso pasaba yo quiero saber qué usted sentía cuando eso pasaba y luego usted salir dejar esos tres cadáveres tendidos las niñas en una habitación boca abajo desnudas y la madre en otra habitación boca arriba desnuda y usted con esa tranquilidad pasmosa toma a ese niño que está en el patio jugando quizás jugando pelota pensando que quería ser pelotero para sacar a su mamá de la pobreza usted se lo lleva comparte con ese niño anda con ese niño a sabienda de que ya usted le había decretado la pena de muerte es decir usted anda con un niño que usted le había decretado la pena de muerte y ese niño creyendo que andaba con alguien que le quería y le protegía después se va usted a la playa como si nada había pasado primero toma el niño lo coloca en el closet coge dos corbatas porque una no era la suficiente a ese niño con el que usted compartió todo el día entonces lo ahorca desde el closet de la casa que se siente señor cuando eso pasa mireme la cara señor que usted sentía mireme la cara señor que usted sentía usted cree que es posible que un ser humano haga eso usted se considera un ser humano usted se considera un ser humano mire yo no recuerdo en la historia tanta crueldad y ni quiero recordarla desgraciadamente desgraciadamente y en ello habrá defensores que hablarán de la presunción de inocencia usted debería salir de aquí con 30 años usted debería decirle al ministerio público mire el ministerio público yo voy a llegar a un acuerdo con usted y desde aquí yo voy a admitir los 30 años que me que me tocan y no 30 años yo le llamaría insignificantes 30 años insignificantes 30 años y que va a pasar 30 años pasan como nada y dentro de 30 años legalmente usted tendrá que salir de la cárcel gracias a Dios que yo ni quiero que Dios me permita estar para ver eso ahora yo creo que usted al cumplir los 30 años va a tener la suficiente dignidad para evitar volver a la calle o por lo menos por lo menos Dios que no nos abandona nunca va a ser el gran milagro de evitar que usted salga a la calle pero usted no puede estar en la calle bajo ningún criterio aún transcurriendo los 30 años ya de eso Dios se encargará o usted se encargará de eso porque yo no estaré para verlo ni creo que tenga capacidad para ver eso el ministerio público ha presentado a Grecia suficiente de su participación en ese hecho el ministerio público solicita la complejidad del caso lógicamente el juez le va a admitir la complejidad dada las explicaciones de que hay diligencias que el ministerio público quiere hacer que podrían llevarle 4 o 5 meses pero el juez está confiando en que ese ministerio público hará todo lo posible a ver si esta sociedad sale de esta pesadilla lo más pronto posible porque esto es una verdadera pesadilla usted va a cumplir un año de prisión preventiva en el centro de rehabilitación de San Pedro de Macorís el 8 de mayo el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional le va a conocer una revisión de esta medida de coerción en cuanto a la solicitud de exclusión del interrogatorio que invoca la defensa técnica del imputado el juez entiende que el ministerio público cumplió con las formalidades que establece la ley para llevar a cabo dicho interrogatorio por lo que rechaza el pedimento de la defensa técnica del encartado en relación a que se evalúe psiquiátricamente al imputado el juez también lo rechaza porque ya ese pedimento fue fallado en una audiencia anterior en este caso va al cuarto juzgado el juez espera que ustedes tengan una feliz gracias Gracias. 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 Maestra, sabemos el caso, un caso que ha conmocionado a la sociedad. El Ministerio Público presentó ahí las acusaciones como se siente el juez y tuvo un año de prisión preventiva. El juez ha acogido todas las solicitudes del Ministerio Público que en esta primera fase básicamente eran un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de la Cora Corí que fue acogida la declaratoria de complejidad del proceso por igual el rechazo a la evaluación psiquiátrica que estaba haciendo la defensa y entendemos que en esta primera fase el Ministerio Público le mostró al juez que tenía pruebas legales más que suficientes y además que era necesario que nos diera un plazo extraordinario para la investigación porque esta es una investigación que apenas está iniciando y que hay decenas de diligencias de investigación para la Fiscalía del Instituto. Este no es un caso común. Es un caso que tiene una gravedad especial y es un caso que tiene características especiales. Estamos atendiendo esas características especiales y por eso estamos haciendo una investigación mucho más profunda en el proceso. Maestra, se le escuchó quebrantada usted al presentar la acusación. Incluso no descartó de que anteriormente las niñas hayan sido acusadas por Víctor. Hay una serie de elementos en el proceso que el Ministerio Público es la fase preliminar de la investigación. ... Hasta ahora, el imputado no tiene un solo indicio de que es una persona inimputable. Es decir, como popularmente dice, está loco. Él es un criminato. Sencillamente es con condiciones de criminales especiales, pero él no es una persona de la mente. Es una persona con una conducta disocial, anti-humanos diríamos, evidencia un depreso total por los seres humanos. E incluso como Juan, mientras el Ministerio Público se daba los hechos tan horrendos, él no muestra ningún sentimiento. ¿Había tenido que si fallecían, enterraran con sus motos y todo eso? Sí. Hay una serie de evidencias también en el proceso que él quería una especie, diríamos, de funeral de Estado en caso de que por alguna razón muriera. ¿Pero solicitaría para ver si se le ha dado un psicópata, magistrado? El Ministerio Público no descarta hacer las pericias que sean necesarias para consolidar su proceso. La magistrada, ¿por qué están perdiendo? No, 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 no. Muchísimas gracias. Acaban de escuchar a la Fiscalía del Distrito Nacional. Reiteró nuevamente que aún deben de continuar las investigaciones profundizando. Si el presidente de Puerto Real haya estado abusando de las niñas, el tribunal lo dejó entrevistado debido a que esto pudo haber sido uno de los detonantes de alguna situación que se generó entre él y su pareja. Reiteramos nuevamente que el juez José Alejandro Valdas acaba de dictar un año de prisión preventiva contra Víctor Alexander Porto Real, abusado del asesinato de su pareja y de los tres hijos de esta en un hecho ocurrido el pasado domingo y que fue descubierto cuatro días después. Hay que resaltar que según el expediente, este tras cometer los hechos, pues, llevó al niño donde unos parientes y posteriormente se fue a la playa a disfrutar con una persona. La magistrada tocó ese punto. Ella señala que él en ningún momento durante la presentación del expediente pues muestra ningún arrepentimiento. Escuchemos aquí al padre. ¿". ¿Cómo ve usted un año de se preventiva? Eso es lo que pidió la печ tarp y yo no puedo pertencerse mal. De ley. Nada más es que tengo que reírme por una norma. La sociedad está pidiendo pena de muerte. ¿Usted cree que esos hombres deberían asesinar? Para acá. Para acá. No, 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 para acá. Padres de los niños, ellos vivían con la madre. En un tiempo duraron viviendo con él, pero luego se fueron a un proceso judicial y le fueron entregados a ella. Nosotros más adelante llevaremos amplios detalles sobre el conocimiento de medida de cohesión a Víctor Alexander Portorreal, acusado del asesinato de su pareja y de los tres hijos de esta, y cuyo hecho pues ha conmocionado a toda la sociedad. Por mi parte es todo lo que tengo por el momento. Ahora vuelvo contigo al estudio. Gracias. 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 Gracias.